Y nada, aquí vamos a estar reaccionando al primer clip de Black Widow, la película Que aún no sabemos prácticamente cuál será el desenlace Ni cuál será la trama de esta gran película que nos espera Que tenemos bastante tiempo esperando Lo más importante es que creo que no va a haber un retraso Nuevamente no va a haber retraso Creo que el primer vistazo a ella ha ido trabajando en un conjunto Evidente que esa villana es una mujer por la contextura física que tiene Pero obvio, no es el villano principal porque el Taskmaster viene siendo el villano principal Es obvio Creo que estas serían las primeras imágenes en realidad de lo que nosotros veríamos en la película Pero sé que esto sería parte del inicio de la película Y ahí viene el nombre del clip Creo que esta parte nos está a demostrar de que Yelena Velova tiene más experiencia de lo que nosotros pensábamos Porque al principio yo pensaba que realmente Black Widow estaba entrenando a Yelena Velova El 9 de julio, siento que está tan lejos y a la vez está tan cerca Sabemos que se va a estrenar en conjunto en cines Y en Disney Plus Es bastante obvio todo Y nada, básicamente esto es todo lo que vamos a estar viendo en esta gran película de Black Widow Es un excelente clip Nos da muchos detalles de cómo será todo lo que vamos a estar viendo en esta película Este es uno de los clips que estuvieron saliendo el día de hoy Pensamos muchos que iban a ser trailers El otro clip también voy a estar reaccionando a él Que es el clip de Loki, la serie Y nada, hasta aquí este video y suscríbanse La serie La serie Y nada, hasta aquí este video Y nada Fou